El presidente Petro llama a la organización de las masas, presidente porque no se dedica a gobernar, con todo respeto se lo decimos, dedíquese a gobernar, a las masas ya las reunió, ya ganó las elecciones, es tiempo pasado, por favor gobierne. Bien, empezamos con una noticia grata, en medio de tantas malas y de tantas dificultades, una noticia que nos llena el corazón de alegría. El tenista Daniel Galán le ganó al número 4 del mundo a Tsitsipas, en 4 sets, los 2 primeros por barrida 6-0-6-1 y el último set 7-5. Daniel Galán le gana al número 4 del mundo, para celebrar queridos amigos, para confiar en nuestras posibilidades en todos los órdenes. El presidente Petro llama a la organización de las masas, presidente porque no se dedica a gobernar, con todo respeto se lo decimos, dedíquese a gobernar, a las masas ya las reunió, ya ganó las elecciones, es tiempo pasado, por favor gobierne. Amenazas de huracán en los Estados Unidos. Fue aplazado el lanzamiento de Artemisa, Artemisa es Diana, la diosa cazadora, la luna. Era precisamente una misión a la luna y por ahora quedó aplazada para el próximo viernes, por el daño de un motor y otros pequeños asuntos que quedaron pendientes de arreglo para esta semana. Contra ofensiva de Ucrania en el sur durante la guerra que se ha desatado a propósito de la invasión de Rusia a ese país. Más popular la marihuana que el tabaco. El consumo de marihuana por parte de los jóvenes rompe récord. Por Dios, entiendan que la marihuana es muy tañina, la marihuana es peligrosa. Volvemos a recordar el libro Las llaves falsas. La escribió un intelectual que era marihuana y que padeció los efectos terribles de esa droga. La marihuana. La están prefiriendo al tabaco. ¡Qué horror! El pájaro, un pájaro impide el despegue de un avión en Barranquilla. Vendría en los próximos, en las próximas cuatro décadas, una desastrosa mega inundación en California. En California se ha vaticinado siempre un temblor que acabaría con todo. Ahora lo que se pronostica es una mega inundación. Rusia no piensa retirarse con las manos vacías, dicen los despertos a propósito de la guerra en Ucrania. ¿Y qué pasa con la seguridad en Saporilla? Ya les habíamos contado a ustedes que la planta quedó otra vez conectada al sistema eléctrico, lo que permite su refrigeración y, por lo pronto, aleja las posibilidades de una catástrofe. Cuidado con Saporilla. Por Dios, Chernobyl sería un juego de niños. Texas envía cerca de 9.000 migrantes a Nueva York y Washington. Los migrantes llegan a Texas, las autoridades de Texas los embarcan en buses y se los mandan a Nueva York y a Washington. Las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. Ya llegó el embajador de Venezuela en Colombia. Ya el embajador de Colombia en Venezuela está ya recibido por gente muy significativa y con grandes alardes de felicidad. Chile está en vísperas de probar una nueva constitución o de rechazarla. Hay perturbaciones de orden público, violencias en las calles de Santiago. Ojalá todo transcurra en calma como corresponde a un país democrático, a un país grande y maravilloso como Chile. 30 meses de prisión preventiva contra la cuñada de Castillo, presidente del Perú. Contra Jennifer Paredes. 30 meses de prisión preventiva. Rusia, dicen los expertos, está esquivando el colapso económico, pero el declive ya empezó. Tras las declaraciones de Powell, el presidente de la Federal Reserve sobre las perspectivas de la economía, cayó el Dow Jones un 3 por 7. Se cumplió el primer debate entre Bolsonaro y Lula da Silva. Lula es favorito. Dios nos tenga de su mano. Un presidente que casi acaba con el Brasil, ahora lo volverá a hacer. Si es que no cambian las tendencias de los votantes en ese inmenso país de América. Los Pacheli, una banda de narcotraficantes, también quiere negociar con Petro. Los Pacheli, líbrenos Dios, los narcotraficantes, los delincuentes, negociando con el Estado. Vea pues. Proponen moción de censura contra Álvaro Leiva por la actitud de Colombia en la OEA cuando retiró su delegación para no votar la condena contra Nicaragua. Colombia es de los poquísimos países que mantiene su amistad con Nicaragua, un régimen comunista de la peor especie. Álvaro Leiva, moción de censura. Los migrantes no saben cómo llegar a los Estados Unidos. El paso por la selva del Darién es de una peligrosidad inmensa. Ahora están buscando salir de San Andrés a Nicaragua por lancha. Diez horas de travesía nocturna para llegar en lancha a Nicaragua. El fabuloso negocio con la coca en el Catatumbo. ¿Quién lo deja? Es la pregunta. ¿Quién deja semejante negocio? El empresario Matos pasa de la cárcel de Compita, donde estaba muy enfermo y le hacía daño el clima frío, a una cárcel en Barranquilla, la cárcel de El Bosco. El Bosque. Matos. Petro en Perú con Pedro Castillo. Pedro Castillo no pudo venir a la posesión de Petro porque no lo dejan salir por razones judiciales. Petro fue a visitarlo. ¡Ay, Dios mío! Masacre en Cauca. Tres jóvenes indígenas asesinados. Menores de 20 años. Desde luego, asuntos de narcotráfico, como iba a ser de otra manera. Dice la gente que ya no le alcanza la plata ni para el corrientazo, el alza de los precios, la inflación, tanto en los Estados Unidos como en Colombia. Los tenderos. Ayer le hicieron una larga entrevista al presidente de Fenalco y advirtió del peligro de que desaparezcan miles de tiendas de barrio, que no solamente son el sitio donde se expenden todas las cosas que necesita el barrio. Es el sitio de reunión, es el sitio de convergencia, el papel que cumple el tendero del barrio en su comunidad. Dice un comentarista, Petro, tan lejos de Dios y tan cerca de Ortega, ex embajador de Nicaragua, es el que hace semejante noticia tan concluyente. Dice cifras de sicariato en Colombia. Escuchen esto. En cinco años se han duplicado los homicidios en el país. ¡Qué horror! Y un tiroteo en Cartagena deja dos muertos y dos heridos. Sobre el retiro o el desmonte, o como ustedes lo quieran llamar, del oratorio católico que estaba en el aeropuerto del Dorado. La orden fue de la alcaldía de Bogotá. ¿Qué tiene la alcaldía de Bogotá contra los católicos? Allá en ese sitio, en ese oratorio, podía orar cualquier persona de cualquier religión. Pero no, había que perturbar a los católicos. Había que mortificarlos y quitarles su oratorio en el Dorado, allá donde agradecían y pedían fechenta. Nacía Tomás de Kempis, uno de los grandes místicos en la historia de la Iglesia. La imitación de Cristo, un libro que todavía a estas alturas se lee con arrobamiento y con provecho. Tomás de Kempis, año de 1380 No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal NetNoticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.